¡Familia! ¿Qué tal? Sábado 6 de agosto. Lectura del Evangelio de Lucas 9, 28 al 36. Dice así, En aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blanco. De repente dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías. Que apareciendo con gloria hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño. Y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús. Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía, este es mi Hijo, el escogido, escúchenlo. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Hay momentos en la vida en los que el sufrimiento es tan grande que una persona llega a pensar, Dios me ha abandonado. Y de improviso la persona descubre que él jamás se ha alejado, sino que la persona tenía los ojos vendados y no se daba cuenta de la presencia de Dios. Entonces todo cambia y se transfigura en la transfiguración, en la que sucede cada día en nuestras vidas. Diríamos que es el gran milagro de la presencia de Dios. Dios no se va. El que se va soy yo. Dios siempre está. Y nuestros ojos tienen que transfigurarse para ver en cada momento, en cada situación de alegría o de dolor, la presencia del Señor. Siempre está a tu lado. Descúbrelo. Un buen día para todos. ¡Feliz jornada!